La otra aplicación que tuvo la categoría de Champions es digitalización 3.0. Esto es una inversión que está haciendo el gobierno, porque quiere que las personas que están ocupándose del turismo, del negocio, tengan un mejor desarrollo. Y para eso uno no puede pensar en tener un mejor desarrollo si está fuera de la red. Entonces, en este momento ya hay más de 5.000 negocios y comercios y servicios que han sido subidos a la red con este plan. Este plan también fue, está en la categoría de Champions, porque esto se ve claramente en la intención de un gobierno de tener toda su sociedad, el comerciante, el niño en la escuela, todos los quehaceres que hacen a la vida actual. Y el último proyecto que fue en la categoría de Champions, tiene que ver con la seguridad. Y está la seguridad ciudadana. Acá hicimos una serie de aplicaciones. La primera estuvo destinada a las mujeres en situación de violencia, que es la alarma temprana. Esto lo hemos hecho muy bien con toda la Secretaría de la Mujer, que se le entrega esta aplicación a las personas en situación de riesgo. Y esto está en combinación, esta aplicación está en combinación, o manda la alerta temprana al 911, donde la policía puede actuar para tratar de prevenir. Después hicimos la alarma puntana, que es tremendamente eficiente también, que permite a cualquier persona, simplemente apretando un botón en el celular, avisar si necesita un bombero, una ambulancia, un médico. También está la comisaría virtual. Esto es un hecho único. Porque en la comisaría virtual están todos los trámites que una persona requiere ir a hacer a una comisaría, que ahora lo puede hacer desde su casa. Y muchos de estos trámites requieren que uno firme. Yo presento una denuncia, tengo que firmar. Voy a la policía esencialmente para que me vean firmar. Bueno, en San Luis tenemos firma digital, tenemos SIPE que es gratuita, y una persona con un teléfono puede hacer la denuncia desde su casa. Esto obviamente es que llama la atención. Porque sacando Estonia, que es el país más digitalizado del planeta, creo que nadie puede decir que puede hacer esto. Porque no es que las personas tienen posibilidad de tener firma digital en un dispositivo gratuito que da el mismo gobierno. Toda la sociedad participe, se democratice estas enormes posibilidades y que todos sepan que disponen y que pueden hacerlo y llegar y prepararse y hacerlo.